En Radio Platino MX te invitamos a partir de octubre a que te enteres de todo lo relevante en el mundo del deporte internacional. Acontecer Deportivo, escúchalo todos los domingos a las 11 de la mañana con Alexis Álvarez, solo por Radio Platino MX, la voz de América y el mundo.